Hola amigos de Boyalteatro.com, yo soy Estrella Uribe y me encuentro en el marco de la 21ª Muestra Estatal de Teatro Jalisco 2017. Me encuentro platicando con Mónica Camacho, quien es directora y dramaturga de Yara y Patricio, una de las obras participantes en esta muestra, que cabe mencionar que es una de las pocas obras para niños que se encuentran participando. Hola Mónica, me da mucho gusto platicar contigo cómo te encuentras. Hola, pues muy bien, ya estoy muy contenta y ya, pues padrísimo a quien la muestra. Y dinos, ¿de qué trata tu obra Yara y Patricio? Bueno, la obra se llama Yara y Patricio, los científicos exploradores. Y bueno, la obra trata de un par de niños que, bueno, les encargan en la escuela hacer un proyecto de ciencias y bueno, pues les toca trabajar juntos, no quieren, pero bueno, pues es como aprender a trabajar en equipo y pues esa es la historia, ¿no? Y pues es conocer a los personajes, a que nos lleven ellos en su aventura por la curiosidad y el conocimiento y todas estas cosas. Sé que el elenco está conformado por Jesús Estrada y por Iván Martínez y esta obra tengo entendido que lleva ya un par de temporadas y ha viajado a la muestra de teatro científico en la Ciudad de México, ha estado en la FIL Niños. Cuéntenos, ¿cómo ha sido la experiencia hasta ahora con esta obra? Pues mira, sí, ya ahorita ya, la verdad, hemos tenido dos temporadas en Casa Inverso y bueno, tuvimos también la fortuna de estar en FIL Jóvenes. Estuvimos en el stand de Conacyt y bueno, porque es una obra de divulgación y también estuvimos este año en abril en el segundo festival de teatro científico infantil de la UNAM, de Universum y bueno, pues fuimos elegidas y ha sido una experiencia muy bonita porque bueno, siempre, tú sabes, siempre esto de la curiosidad, la verdad es que siempre estamos nosotros, o sea, somos personas que queremos saber más, queremos conocer más y pues es como muy grato verlo, eso desde niños y ver a los papás y los niños también como tratando de unirse como a este viaje. De hecho, es una obra que sí para niños, pero pues ahora sí que para toda la familia, todo el mundo es como, le llega ahora sí que a los papás y a los niños. ¿Y cómo es la experiencia de estar participando en la muestra estatal de teatro y además de ser de las pocas producciones que son dirigidas a un público joven? Pues la verdad, pues está muy padre, estamos como muy contentos de haber sido elegidos y pues sí se agradece y bueno, esto de que seamos pocos los que son para niños, pues no sé, yo creo que ahorita pues es lugar como de dar a otras, a lo mejor a otras voces y demás y yo creo que por el corte de esta obra que es de divulgación, pues queda muy bien para mostrar. Digo, yo la verdad estoy contenta de que la gente la pueda ver, digo, ya estuvimos en el miércoles de teatro, pero pues está padre que ella empiece. Muy bien, Mónica, muchísimas gracias, te deseamos mucho éxito hoy. En Yari y Patricio, los científicos exploradores, hoy a la una en el Teatro Torres Bode. Ahí la tienen amigos y recuerden que pueden consultar la programación de la muestra estatal de teatro de Jalisco 2017 las 24 horas del día en voyalteatro.com. Muchísimas gracias y hasta luego.